¿Qué pasa? Les digo una cosa Que a mí me encanta saludarlos de mano porque soy una despropocida Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Voy a entrar acá, ya tenemos más Voy a venir acá acá A ver, a ver, a ver ¿Cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Ahora nos vamos al hotel Chicos, buenas tardes Fíjense que a mí no me gusta estar toda la conferencia A mí me gusta más hacer show ¿Les gustan los shows? Sí ¿Cómo le dicen aquí a Charbelada? Madre, madre Dicen que digo un español muy correcto Esa es madre Vamos a charles madre de los carines Sí ¿Cómo están? Me encanta dar su hijo ¡Su nieto! Me encanta ver familias ¿Listo? Buenas Hola Hola, hola Ahorita me he pasado por allá Vamos a tener diez minutos y contando ¿Quién me cuenta el tiempo? ¿Me ayudas a contar diez minutos? Diez minutos para contestar preguntas, ¿les parece? Porque hay personas Que vienen a las invenciones a ver a los actores de doblar Y les gusta preguntarle cosas Yo supongo que todos ustedes van a dar boleto Sí Que es que para ver un acto de doblar Ok Entonces Nada, nada, nada Entonces vamos a tener diez minutos para preguntas y respuestas Para aquellos que más vienen a preguntar ¿Vale? Primera Va, empezamos con los diez minutos de los pecas Vente ¿Qué preguntas tienes? Es que las cocinas chillan ¿No? No, no es la cocina Bueno, no es la cocina No es la cocina No es la cocina La cocina No es la cocina ¿Qué recomendaciones darían aquellos que se hacen para los 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 que se hacen? Ok Para aquellos que quieran ser actores de doblar Que les voy a poner dos cosas Una Se la... Estudir la actuación Bien importante el estudio de la actuación Después de estudiar la actuación Estudir la técnica de doblar Ok y van a tener que irse al Distrito Federal porque todo el trabajo está allá y luego, eso se ha hecho dudas de actuar no, por lo menos que yo puse uno con Frey con Chaparro, teniendo la presa que no son profesionales y hacer un, pues, la brada, últimamente un mal trabajo si, que lo vas a hacer si, que lo vas a hacer no, miren, básicamente la última pregunta en el club es a ustedes cuando les dicen que una película está grabada por Omar Chaparro o en el precio, o cualquiera de ellos les llama la atención igual algunos dicen como le quedaría y alguno por borbo dice, yo voy a ir a ver como le quedo y apagas tu boleto eso es una ocasión cuando llegan a un actor de nombre, digamos, ejercicio es el actor que les llaman lo que se está ahorrando imagínate donde se les puede y yo voy a ir a ver en el video también, pero les dicen que van a preguntar que si han publicado una otra película si entonces, es publicidad gratuita por eso es que a un que Eugenia Verde es el Shrek le pagaron 450 mil pesos y a Shrek a Alfonso Rebón le daban 50 mil euros esa es la diferencia pero todo lo que se ha hablado es publicidad es solamente eso, chavos no creen que es porque no hacen más no hacen mejor o peor simplemente es eso ahora les voy a decir que hay actores los espartanos que han hecho doblaje y dicen me respeto pero no se hacen doblaje otros que dicen ah, esto es muy fácil pero no decían porque ellos se tardan una semana para hacer una película mientras nosotros lo hacemos el día y el día eso es lo que voy a decir dudas se da tiempo 20 segundos guapa yo quería saber yo quería saber qué sintió que su personaje fue el que mataba a Freely por primera vez no ves mi sonrisa se siente en salud sobre todo cuando le dices no te preocupes si no voy a bajar no te preocupes vamos con el avance en ya los villanos son muy divertidos gracias a mi ayer me salió esa pregunta quienes son mejores siempre son los villanos y yo digo los villanos son más divertidos se les quedan más en la memoria a pesar de que todos tienen ese bebé o no? es eso me la puedo llevar? la suelta de los dos alguien tiene otra pregunta? la suelta de los villanos la suelta de los villanos la suelta de los villanos este chile es muy claro como se inició en los villanos corría el año de 1989 la suelta de los villanos me inicié en los villanos por pura casualidad chicos saben que estudié yo? para maestro de primaria se los juro yo estudié para maestro de primaria pero imagínense que desde los 17, 18 ya tengo esta voz entonces me mandaron el primer año y llego con los niños y digo buenos días niños vengan, vengan, vengan vengan, vengan progresan y entonces empiezo a dar mi clase con los niños del primer año ya saben chiquitos de 6, 7 años y empezaron a echar mi papá y yo ah empezaron a echarle el malo a los personajes y entonces yo silencio 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 el chamequito se ha chillado y entonces que me corran de primera y me mandan para sexto sexto año grupo de mujeres todas de 12 añitos yo de 17 ¿sabes lo que es eso? o sea ve este monumento de 184 con esta vivienda no sé si pero antes me dijeron usted no es para maestro no va a ser pero a mí me ha gustado durante mi carrera me dieron teatro participar en el grupo de teatro y me encanta el teatro y me encanta el teatro entonces como yo te he metido el gusanito si me angustia que no está riendo ya te he metido el gusanito de la creación yo soy de la ciudad de Puebla y ahora me fui a la ciudad de México a estudiar en la creación y en cada de ustedes me dieron dos años y ayer en 1989 desde hace 25 años trabajando en la creación esa fue mi historia entré muy rápido a mí me pasó por el grupo que tocó la puerta ¿ya sabes cómo es eso? que cura el chilipa es decir puse el grupo y me dijeron que ya siempre está bien así de rato así de rato al que sí te sirve ¿cuántos tipos llevan eso? me dices del tiempo a ver ¿cuántos libros esto queda la gente? es que se me enseña a ver yo quiero decir una pregunta usted que opina de las personas que creció por no se habrán conocido ni que ahora ustedes en general los que hacen el viaje duro este son así alguien un poco más no se puede decir no valentoso o sea yo pensé que lo tengo que decir que no es así y estoy ahí como con la gente con la gente con la gente es que aquí entre todos quiero decir que yo quiero ser como con la gente yo pensé a todos con la gente ni siquiera se los dibujo como quien no 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 yo siempre les digo yo siempre les digo chavos así vayan por sus sueños yo se los juro soy el único loco de la familia que quise ser actores y dejé mi familia en Puebla a través de la ciudad de México hace 25 años hace 28 años porque aquí por mis sueños y aquí es todo viviendo mis sueños viven con ellos vayan por sus sueños siempre les digo chavos no sean rebeldes a loco ¿a lo que? a eso que me cuento no sean rebeldes a la gente no sean rebeldes sean rebeldes con causa vayan por sus sueños no sean de los que no tienen no tienen ni casa no tienen ni casa eso no es ser rebelde eso es ser rebelde ok ser rebeldes es decir yo voy por mis sueños lo voy a pensar voy a ser bailante clásico así que su madre me diga eso es importante así que muchas gracias aplausos 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 Último, ¿te fijas cuánto los voy a dar? dos minutos el saldo ahí las vienes a las tres pregunta son dos preguntas como te dice son dos preguntas en el mismo paso y en el mismo panel ya sé rato que le acabo hablando ah ya sé que en la casa de los dibujos son los ocho personajes para conocer quién es el personaje tipo protagonista yo creo que todos son protagonistas en la casa los dibujos pero yo creo que sí uno de los personajes más famosos de la casa de los dibujos es un grupo de cartón la que es más famosa dentro de la casa de los dibujos según encuestas es uno de cartón ¿no? después de la ventana pero primero uno de cartón sí y la segunda pregunta es ¿cómo se sintió al trabajar con con también los dobladores de los mismos personajes que ven? mira todos somos amigos y el doblaje es muy chistoso porque los miércoles los pagan los miércoles son días de paga y entonces ya los ves a todos en algunas compañías y entonces el otro día llegué a un amigo a una que no sabía nada de doblaje porque bueno se sabe doblaje pero nunca no nos había conocido y estaba asombradísimo porque dice está platicando Optimus Prime con este de los cruz y está platicando Goku con Freezer y está y es como ver la tele pero verlos en vivo aquí platicando con las mismas voces todos somos amigos y compañeros entonces es muy divertido y doblar la casa de los dibujos fue la cosa más divertida para poder hacer la única ¿ah? pensamos que era confeder no, justamente porque es confeder porque en torno a que no podemos no siempre decimos ¡Maldito mascarado! ¿no? ¡Aaah! o decimos ¡Eres un maldito enfermo! ¡Aaah! y lo van a decirle ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es la voz de Morocha Morocha? Morocha Morocha se llama Rebeca Patiño y es la directora o la directora y ella hizo el reparto a ella se le ve todo bien exitosa sí un bienvenido un bienvenido un bienvenido un bienvenido no tienes que ver si Freezer es un fiel un bienvenido hablamos de las preguntas allá arriba ¿vale? hoy lo traemos a Freezer va a estar aquí va a estar preguntas a ratito un bienvenido y siempre yo lo digo mucho con lo respeto de todos este cariño con las entrevistas que usted en YouTube es una persona muy emocionada y le digo bueno que será sucesiones profesionales pero ¿a qué se motiva el hecho de aceptar la propuesta de Free a hacer los comerciales? ya que Free es un partido un bienvenido producto que no parece comunitario de Freezer con los Freezer con los Freezer de la Secretaría de Gobernación por pura y absoluta edad yo siempre lo digo yo siempre lo digo cuando vayan con las estas campañas de pre-campeón que despensas que paraguas tu agarra todo porque estos no son de tus impuestos a la hora de votar y a la hora de votar eso es lo que eso es lo que última pregunta ok no es pregunta nada más agregar algo a lo que comentaste cuando ¿cómo entras a esto donde dices estudia la actuación? eh tienes mucha razón yo soy maestro yo diría esa universidad de la preparatoria yo siempre digo a los muchachos que sean lo que escojan hacer en su vida prepárense lo mejor posible aquí para todos los que quieran estudiar actuación hay aquí en Tijuana en la UABC la licenciatura en teatro y ahí se estudian la buena actuación entre arte aquí el chavito que vino a preguntar que dice que yo les dibujo todo lo que quieran también hay que prepararse para eso y tenemos la licenciatura en artes plásticas donde nos dan historia de arte y técnica para dibujo y pintura entonces yo creo que el consejo mejor que pueden recibir de él además de su buena actitud de vida es tener prepararse para lo que quieren ¿no? entonces una felicidad que no se nos da es que no se va a dar y esto se acabó de dar 10 minutos y 10 minutos sobre la vuelta a mi chavito ahora si chicos preparados para el desmadre mi compañero ¿Aquí en Tijuana, voy a hacer una pregunta antes de empezar, ¿Aquí en Tijuana son persiguales? ¿Seguimos dos o tres de parada? ¿No importa? Bueno, miren, de todos modos...